Saludos, el deporte que amamos nos une y ahora mucho más. Este es un espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe con lo mejor de San Juan 2020, certamen que ya hoy cubre su tercera jornada y en la que solo un equipo se mantiene invicto y únicamente uno no ha ganado. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. Este domingo la jornada se inició con la victoria de Panamá sobre Colombia, una carrera por cero en lo que fue un excelente duelo entre el ganador Davis Romero y el perdedor Pedro Echemendia. El partido se decidió en el cuarto inning cuando Rodrigo Vigil disparó cohete que impulsó desde segunda a Carlos Quiroz. En el choque, Diego Moreno se anotó el punto por juego salvado. A segunda hora, México logró su primera victoria al disponer de Puerto Rico cuatro carreras por dos. Los boricuas salieron delante en el segundo por el cuadrangular de Jan Hernández, primero que se conectó en la serie, pero los mexicanos, después de empatar en el tercero, definieron en el quinto al marcar tres por el cuadrangular de Sebastián Elizalde por el jardín derecho con dos corredores en circulación. Manny Barrera se llevó la victoria, Alberto Valdonado el salvamento y Giovanni Soto cargó con el revés. Y en el partido de cierre, en un duelo de invictos, Venezuela le ganó a la República Dominicana tres carreras por dos. Los morochos marcaron dos en el segundo capítulo gracias a doblete de Juan Apodaca, que encontró en bases a Donnie García y a Gorky Fernández, y luego agregaron la de la tranquilidad en el tercero por Sacri Fly de René Reyes, que impulsó a Ali Castillo. Los dominicanos hicieron una en el sexto y se acercaron en el noveno, pero se quedaron cortos. La victoria fue para Wilfredo Ledesma y el salvado para Ricardo Gómez. Perdió Jorge Martínez. De tal manera, después de dos fechas, Venezuela está invicto en el primer lugar, seguido de Puerto Rico, México, Panamá y Dominicana, todos con una victoria y una derrota, en tanto Colombia aún busca su primera sonrisa. Hoy, en la tercera jornada, Panamá juega con México desde las 10 de la mañana. Dominicana con Colombia lo harán a las 2 y 30 de la tarde y a las 8 de la noche, Puerto Rico con Venezuela. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe confirmó en las últimas horas que todo está listo para entronizar este jueves a los 12 nuevos miembros que serán insaltados al pabellón de la fama de esa entidad. El anuncio lo hizo el comisionado Juan Francisco Puello Herrera, quien agregó que la ceremonia se llevará a cabo en horas de la mañana en el Museo del Deporte en Guaynabo, Puerto Rico. Los nuevos exaltados serán Puello Herrera también confirmó que en la ceremonia se entregarán tres botones de oro, el cual es un reconocimiento entregado a juicio exclusivo del comisionado, a quienes han sido promotores de serie del Caribe. En este caso, lo recibirán Pat O'Connor, Ralph Roberts y Alfonso Saez. Para mañana martes, el programa prevé los partidos Panamá-Dominicana a las 10 de la mañana, a las 2 y 30 México ante Venezuela y a las 8 de la noche Puerto Rico frente a Colombia. Porque el béisbol nos une y ahora mucho más, yo regreso en una nueva emisión aquí mismo desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe con lo mejor de San Juan 2020. ¡Gracias!